Hicimos la foto de los 15 de la niña con Roberto, tremendo trabajo al final, quedamos super complacidos, primero con la atención, como se comportó durante la realización de la foto, la profesionalidad, lograr que la niña se, o sea, lograr que la niña cooperara y todo fue muy rápido, muy preciso, con un sentido de familia tremendo y al final la sorpresa mayor es cuando tú ves la foto ya terminada, el trabajo realizado y la satisfacción que nos queda, creo que hicimos una selección super correcta y lo recomendamos ampliamente. Ok, muchas gracias.